El hombre que no se casa No sabe de cosas buenas El hombre que no se casa No sabe de cosas buenas Tiene que saber buscarla Quiere hacer gachiflera Tiene que saber buscarla Quiere hacer gachiflera Yo conozco amiguito Yo me cuente de tu casa Yo conozco amiguito En la puerta de tu casa Por andar aguantando chiflera Le pusieron gachiflera Por andar aguantando chiflera Le pusieron gachiflera Que le pusieron a la puerta de tu casa Y 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 la puerta de tu casa El hombre que no se casa Te dije que no te fueras y de cabeza te fuiste Te dije que no te fueras y de cabeza te fuiste Por ese camino sola, sabe Dios lo que te hiciste No hay carretera sin puentes, sin puentes, sin marandillas No hay carretera sin puentes, sin puentes, sin marandillas Toda la mujer chiflera, se les hecha el rap Toda la mujer chiflera, se les hecha la chancleta Y la chancleta, y la chancleta No hay carretera sin puentes, sin marandillas Toda la mujer chiflera, se les hecha la chancleta Y la chancleta, y la chancleta Y la chancleta, y la chancleta Y la chancleta, y la chancleta Yo si bien que te recuerda, y es el pecado se amana Yo si bien que te liberty, el pecado se amana Y si no teualdes bien, conmigo no tienes na' Y si no te pones bien, conmigo nos dicen que te lo doy Ayerana, te lo doy, ayerana, ayerana, ayerana Ayerana, 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 ayerana ¡Suscríbete!